Muy buenas tardes, como ya les habíamos mencionado, Clovis abandona la casa de los famosos. Clovis se quedó en el camino de llevarse el gran premio. Alana se queda dentro de la casa. Lo más impactante de su salida fue que todos celebraron con una gran determinación. Alegres a gritos y brincos, es como recibieron a Alana y así celebraron el que Clovis se haya ido de la casa. Los únicos que se quedaron impactados con esto fue su cuarto, Romé y Maripilli. Romé y Maripilli quedaron totalmente devastados. Son los únicos dos que quedan del cuarto Tierra. Tierra prácticamente quedó nulo. ¿Qué crees que pasará en estas próximas nominaciones? ¿Será que se va algún otro de Tierra? Patricia contesta que poco a poco se están yendo los de Tierra. Tierra queda completamente desprotegido. Lupillo una vez más le salió la estrategia. Lo que pasó en el posicionamiento se ha estado mencionando que le jugó en contra a Clovis y es por eso que lo sacaron. Muchos de los fans no están de acuerdo en que Clovis haya abandonado la casa. Hay muchísimas especulaciones en cuanto a su salida. ¿Tú qué opinas de la salida de Clovis? ¿Crees que fue justa? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Gracias.